Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, porque a cualquier hora, en cualquier momento, y en cualquier lugar, y cada vez más rápido, por suerte, querido Damián Cáceres, mejor correr, ¿cómo estás? Y estamos literalmente a las corridas, porque ya estamos a fin de año. Resulta increíble que ya estemos casi pensando en, obviamente, todos tenemos la fiebre mundialitis, quien te dice que no, no le creo mucho, todos estamos atravesados, pero ya estamos pensando en fin de año, Dami. Totalmente. Llevado 2022, un gran 2022. Me recuerda este comienzo del programa y esta presentación tuya con el mundial encima, me recuerda una situación allá por 2014, que en ese momento vivíamos, fue cuando empezamos a hablar de que no era un boom, ¿te acordás? Empezamos a decir, che, basta decirle boom al running, porque un boom es algo que explota, se expande y se va, y esto ha llegado para quedarse, estamos hablando del mundial 2014, en ese momento estábamos preparando una charla y hasta llegué a cambiar el pasaje de salida hacia el mundial de Brasil, porque había una charla que se llamaba Running Talks, me acuerdo de la charla de Nike en aquel momento, y para quedarme, y una forma de comenzar la charla fue justamente decir, todos sabemos para qué nos hemos reunido, nos reunimos para hablar de lo que todos hablan, del tema que está presente en nuestras cabezas, que nos lleva a nuestros tiempos, nos hemos reunido para hablar de mundial de fútbol, y el auditorio se había convocado para hablar de running, así que bueno, eso sirvió para aflojar un poco la situación, y hoy estamos lo mismo, tranquilamente Damián, este programa se llama Mejor Correr por supuesto, pero en este aluvión de información que tiene que ver con lo que va a pasar en Qatar 2022, cómo está Messi, cómo llegan los otros candidatos, bueno, nosotros seguimos acá, por nuestro andarivel Damián, por nuestro andarivel, que es el andarivel del atletismo. Así de las dos, ya directamente, no sé si esa pregunta que hacemos hace muchos años, si el running puede impulsar al atletismo, ya está, ya llegó, ya creo que es parte, vos fijate, quienes nos están viendo en redes sociales o en YouTube, la imagen que tenés vos atrás, la que tengo yo, es nada más y nada menos que Franco Florio, nuevo récord nacional absoluto de 100 metros, un récord viejísimo, pero hoy no vamos a hablar con Franco ni de Franco, sino vamos a hacer un popurrí de música y tocar algunos temas vinculados con, lógicamente, el atletismo, el running y el maratón, que son los dos, los dos focos, si bien el maratón es parte del atletismo, me refiero a los juegos suramericanos, a los récords que hicieron, que hizo Franco Florio en Brasil, en el Sub-23, y esta información, ¿hasta cuándo durará? ¿Cuándo volverá a romper su récord? Porque recuerdo cuando estuvimos con él en la radio, en la radio. Estábamos en el Club 947, allá lejos y hace tiempo, y hablábamos de una gran historia, porque era alguien que se debatía entre dos deportes, entre el Rugby 7 y la velocidad y el atletismo, obviamente por el lado del Rugby 7, él tenía más posibilidades de apoyo, si se quiere, un deporte colectivo, una actividad que tiene normalmente mucho apoyo, pero por el otro lado estaba esta pasión por correr, y dónde marcar diferencia, mirá vos lo que es la evolución, es interesante, Damián, lo que planteás, porque el atletismo, como siempre decimos, es objetivo, son marcas, y uno pone, obviamente, la marca de Franco, y la pones en el concierto mundial, y obviamente que falta mucho todavía, pero el punto, por esto de la objetividad, es ir superando una marca que llevaba demasiado tiempo, porque hay que ir a los antecedentes de nada más y nada menos que Carlitos Gatz, Carlos Alberto Gatz, a quien cruzamos muchas veces en las carreras de fondo, acompañando alumnos, un grande, Carlitos llegó a ser semifinalista mundial de los 200 metros, que lo había logrado, Damián, escuchá, el 17 de julio de 1998, en el Campeonato Iberoamericano de Lisboa, y el otro, me toca bastante de cerca, porque es bahiense, García Simón, que igualó ese tiempo, un año más tarde, el 25 de junio del 99, en Bogotá, en la altura de Bogotá, es decir, lo que batió Franco es un récord que venía desde 1998 y 1999, estas son las referencias, me parece, que se tienen que tener en cuenta, que caen viejísimos récords, entonces quiere decir que algo está evolucionando, ¿no? Sí, a ver, yo el récord que aspiro que algún día se rompa es el récord de alguien que vos querés mucho, que vos acompañaste mucho en su época de atleta de elite profesional, en la década del 80, ¿no? 1986 es su récord, ya vas a decirle quién es. Exactamente, el de Luis Migueles, que es un récord ya viejo, que en cualquier momento va a ser batido, no lo sabemos, ojalá que así sea, porque eso marca la evolución. ¿Te acuerdas cuando hablábamos en ese 2014 del récord de Antonio, de Griselda González en maratón? Bueno, hace poquito una tal Florencia Borelli, hace poquito un tal Joaquín Arbe, romperon todo, hace poquito un tal Coco Muñoz quedó ahí a las puertas del récord de Antonio Sirio, eso marca la necesaria evolución que esta nueva generación de atletas ha logrado, ha mejorado, no solo por ellos, por el apoyo que mejora, a veces es muy fluctuante, por los entrenadores que siguen siendo súper importantes, parte de la dirigencia también, hay un montón de ítems y la tecnología. Todas esas cosas ayudaron un montón y ojalá que pronto Franco pueda mejorar su marca, ojalá que Elian pueda volver a mejorar su marca en 400 metros, Elian la rellena me refiero, en 400 metros, ojalá que Florencia pueda mejorar sus marcas, que Joaquín o Coco puedan estar mucho más arriba en maratón, porque eso marca que ese famoso deseo de la pirámide, de la base y la pirámide que tantas veces hablaste, te escribiste, está creciendo y está mejorando, ojalá. Mira, Damián, vos, a ver, me estaba anotando las cuestiones que vos enumeraste, ¿no? Entrenamiento, entrenadores, yo pondría también la competencia, esto se ha dado, bueno, en el marco de competencias internacionales, esto también está bueno, y que tengan la posibilidad, tenemos muchos atletas en este momento ya directamente entrenándose afuera, con todo lo que cuesta, me parece que agregaría eso, el tema de la competencia, el tema central de la tecnología, hoy con el tipo de calzados que pueden llegar a correr, esto también es como un llamado a las marcas de apoyar, porque batir un récord con una determinada marca, me parece que puede servir. Yo agregaría muy chiquito, un granito de arena de la comunicación. Sí, absoluto. Porque me parece, y se está dando algo que creo que es muy positivo, que es que hay como un trabajo medio combinado, ¿no? Todos nos potenciamos, digo, los que nos ocupamos de difundir, el hecho de, a ver, y esto no es colgarse medalla ni mucho menos, pero el hecho de que Franco Florio ya haya pasado, porque creo que estuvo dos veces Franco con nosotros, una vez en la radio y otra vez lo entrevistamos, cuando ya estábamos haciendo en esta modalidad, les recuerdo a todos que estamos obviamente en la aplicación de relatores, pero nos pueden seguir todo el tiempo por nuestras redes sociales, en arroba mejor correr, ahí hay un tal Gonzalo Trapani, que está haciendo cosas lindas, la cuestión generacional, la cuestión de la edad, ayuda a un montón, a sacar pequeñas cosas, pequeños momentos, bueno, pero la comunicación sirve, yo he estado viendo en las últimas carreras, Damián, de calle, cuando se presenta la elite, que está el aplauso, que ya es gente que se conoce mucho, más adelante, después del bloque que viene, que vamos a escuchar, vamos a hacer una mini playlist, vamos a dar la lista de quienes van a ir a competir al suramericano, y vas a ver cómo suena para la gente, por suerte para nosotros ya es común, podemos ir tildando a los que ya entrevistamos, pero esos nombres que van a estar representando a la Argentina, y eso se va uniendo, se va mancomunando con los que corren, los que corremos de atrás, me parece que es lo que estamos buscando, pero mencionabas Damián, en los últimos tiempos, en los últimos tiempos, ha caído el récord nacional de maratón, con Joaquín Ardo, con Flor Borelli, han caído casi todos, si vos vas a la lista, Flor Borelli es la Antonio Cilio de las mujeres, es la lista de los récords, y Flor está por todos lados, y con la cabeza que tiene, y las piernas que tiene, estamos seguros que va a ir por mucho más, pero ya está, en las carreras de fondo, ya es la reina, con Dayano Campos, muy pegadita, con lo cual no está sola, ahora acabamos de hablar de Franco Florio, para los que no lo recuerden, es el rugby que corre, o el corredor que juega al rugby, ahora yo creo ya más dedicado, por supuesto, al atletismo, y a partir de los más, bueno, sería el viejo, el viejo sportsman, en los años 40 y 50, muy común en la Argentina, alguien que competía, en muchas cosas, normalmente jugaban al polo, eran automovilistas, tenistas, bueno, ¿por qué no tener ahora, velocistas y jugadores de rugby, sobre todo de rugby 7, no Dami? Sí, digo que no sé, porque el miércoles estuvo en Deporte B, con Gaby Gassi, con Claudio Villapú, con Laurita Couto, y chupé un poco la entrevista, y no descartó, volver al rugby, no dijo que, no dijo, no fue un, no, soy atleta, soy corredor, pero lo dejó picando, como que lo tienta, le sigue gustando, porque muchos de los compañeros, que estuvieron en Tokio, muchos de los compañeros, que están ahora en el rugby 7, son amigos de él, jugaron con él. Sí, hay otro elemento, Damián, y a ver, y vamos a pensarlo juntos, y invitar a la gente, que lo piense también, pero pensemos en la compatibilidad, de los dos deportes, porque, yo recuerdo, a ver, nosotros nos gusta mezclar siempre, esto que tenemos acá, esta gente que corre en la pista, con los que corremos, muchas veces, de los que corren, que corremos en la calle, decimos que no es muy compatible, por ejemplo, con el fútbol, a mí me ha pasado, te ha pasado a vos, Damián, digamos, un partidito de fútbol, y decir, che, vos sos maratonista, metiste cuatro piques, y estás cansado, y sí, son deportes totalmente diferentes, a ese nivel, si el tipo de entrenamiento, hoy un velocista trabaja, vos ves los físicos de los velocistas, trabajan el core, trabajan la fuerza, trabajan un montón de cosas, pero es posible que, está bien que el Rugby Seven, requiere de mucha velocidad, el Rugby Seven, es una versión del rugby, con muchísima velocidad, así que, el tema de la compatibilidad, por ahí, tiene más que ver con los tiempos, que con el tipo de entrenamiento, ¿no? Sí, y vos sabes que, mientras que te escuchaba, pensaba, en una entrevista que tuvimos hace poquito, y en un libro, que tuvimos, que tenemos, Gonzalo ya lo leyó completo, yo estoy terminando, Zavala, campeón extraordinario, cuando mencionaban, en un pasaje libro, de la importancia de los masajes, entrenamiento, y que se hiciera masajes, como si fuera algo, estamos hablando de la década, hoy tenés máquinas, hoy tenés máquinas, hoy tenés máquinas, y que, por suerte, los chicos lo tienen, porque es una, hay un par de marcas, pero cualquiera de las dos, que yo conozco, trabajan mucho apoyando a los chicos, entonces, muchas veces lo ves a los chicos, y a las chicas, los atletas, trabajando con esas máquinas, obviamente también tenés el viejo y querido masajista, como que hace César, ¿no? Exactamente. El gran masajista de todos, que puede ayudar, y que colabora. Entonces, hay un montón de factores que ayudan, y también sigue estando el hambre y las ganas, Mani, creo que va por ahí también. Sí, tienen ganas de mejorar, no sé, Diego Lacamoire, que ahora está en Cachi, Félix Sánchez, que está de vuelta en Cachi, que se fue a Cachi a seguir entrenando, va a correr en Sevilla, y así, y ves, y ves, y ves, y ves, y podés tirar sobre la mesa, un montón de nombres, que se siguen repitiendo durante mucho tiempo. Bueno, vos sabés que mencionaste a Cachi, hace muy poquito estuvo por aquí la gente de Salta, promocionando, nada, estuvo la feria de turismo, yo justo estaba de viaje, estaba fuera, pero vos fíjate que dentro de la feria de turismo, Salta es un destino turístico extraordinario en la Argentina, pero dentro de la feria, dentro de su exposición, y trajeron y le dieron un espacio muy grande, al medio maratón de Salta, que se corrió por primera vez este año, y se va a correr el año que viene. Ahora, ¿qué tiene que ver el medio maratón de Salta? Que es bien urbano, que es bien como las carreras que vemos aquí en Buenos Aires, como las que hemos ido a correr a Rosario, como las que vamos a correr a Mar del Plata, las que vamos a correr al interior del país. Tiene algo, que Salta, esa carrera, la puso simplemente para darle a la ciudad algo que ya viene teniendo desde hace mucho tiempo, que es la montaña. Hay mucha carrera de montaña en Salta, y en Salta está Cachi, y en Salta está Cachi. ¿Qué quiero decir con esto? En la medida en que se promueva esta cuestión de Salta, del deporte en Salta, del correr en Salta, Cachi va a recibir apoyo. Yo estuve la última vez, hay mucha intención de mejorar las condiciones de Cachi, de mejorar la pista de Cachi, y que se convierta realmente en ese lugar. ¿Saben por qué también, Damián y Gonzalo, y toda la gente que nos está escuchando? Porque se están viendo los resultados. Yo sé que la carrera es inversa acá. Están dando primero los resultados, entonces después vamos. Debería ser al revés, deberían ser apostar, para que estos chicos, todos estos chicas tengan resultados. Pero le están poniendo tanto empuje. Nosotros hemos hablado tanto de los Mariano Mastromarino, los Marita Peralta, como enlaces, como eslabones de la cadena. Bueno, creo que estamos teniendo una nueva generación de eslabones. En el tercer húl, cuando repasemos los nombres de los atletas que van al suramericano, me cuesta muchísimo decir suramericano, les cuesta. Me sumo, no, no, no. O digo sudamericano, o digo o de sur, pero suramericano me cuesta horrores. Complicado. Pero bueno, vamos a ver que hay gente que está corriendo muy rápido, que hay gente que tiene planes, que hay gente que viene evolucionando. Entonces digo, si todo eso se va haciendo una maquinaria, bueno, para nosotros mejor. Dami, te decía, nombra a Joaquín y a Flor, digamos, como son grandes exponentes, detrás de Joaquín podemos ponerlo, como no, a Coquito, y seguramente a alguno de los que mencionamos ahí. Detrás de Flor ya nombramos a Deiano Campo, y hay otras más, en otras distancias también. Pero, esta vez, en este momento, también cayó otro récord, y lo nombraste también, que es el querido Elian Gaspar La Regina, ¿verdad? Gaspar, sí, exactamente, en 400 metros, récord que le pertenecía a él. Sí. Sí, que a Elian lo tenemos que tener, en breve, mejor correr, lo vamos a hacer. Ahí sí decimos que no lo tenemos, esa medalla no podemos colgar, hemos hecho tantos atletas, alerta, alerta producción, alerta producción, alerta trampa, ¿qué pasó? Que no tenemos a Elian la... Estaba en la lista, estaba en la lista, pero bueno, ya no vamos más, dos programas por semana, vamos uno, en el reordenamiento, y Elian tiene, es un pibe con hambre, así me lo definió, con ganas, y creo que va por ahí, porque si no podés ser atleta, si no tenés ganas de ganarle, ganarle al que está al lado tuyo, que puede ser amigo tuyo, mirá la foto tuya que tenés al lado, o el otro día en la llegada de Franco Floreo, se abrazó con los brasileros, lo felicitó, pero le quería ganar, no quería la plata, quería ganarle, y es así, es el atletismo, y es como siempre decís, vos es objetivo, el atletismo es absolutamente objetivo, sos una marca. Exactamente, exactamente, en el caso de Elian, a ver, Damián, el récord de los 400, es 45 segundos, 53 centésimas, él es de Suipacha, es del interior acá, no tan lejos, es de la provincia de Buenos Aires, saliendo allá, hacia el sudoeste de la provincia, Tierra de la Leche, Tierra Láctea, la verdad que, mira, es el primer título internacional, para Argentina, en esta especialidad, en más de medio siglo, el último título relevante, en los 400 metros, era de Andrés Calonge, en 1969, mirá de lo que estamos hablando, entonces, acá es donde tenemos que ver, cómo va, a quién le ganó, le ganó un brasileño, a Douglas Hernández Méndez da Silva, a Lucas Conceizao Villar, tengamos en cuenta siempre, esto también hay que decirlo, Damián, sobre todo pasa en estos suramericanos, o de sur, que Brasil en algunas especies, digo, no, no, en lo que viene, esto pasó antes, pero, en lo que viene, va muchas veces Brasil con, tiene tantos atletas, que no va con los más importantes, por eso es bueno ponerlo, en su verdadero lugar, y en este caso, lo importante es, componer con los argentinos, si cae un récord, que tiene, tanta cantidad de años, buenísimo, en el caso de la Regina, se ha mejorado a sí mismo, porque, porque ya lo había, había marcado 45, 87 a principio de temporada, y el 21 de mayo, había llevado el récord nacional, a 45, 78, bueno, ahora 45, 53, ¿no? Esto es lo de, lo de ir bajando. El otro día, el otro día estaba en la clase, en Deportea, dando atletismo, y un alumno me dice, pero es mucho, la diferencia, un par de centésimas, un par de milésimas, digo, una milésima, es un montón, y en el caso de la Regina, y fue una discusión, que se armó con estudiantes de periodismo, ¿no? Súper interesante, y pasar, de 45, 78, en la anuncia, a 45, 53, es un montón, me corro así, para mirar, y no equivocarme la, la, la marca. Sí, no somos, no somos Leo, no somos Leo Malgor, no somos Leo Malgor, no, 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 yo creo que Leo, yo creo que Leo Malgor, viste que usa esos anteojos raros, que usan ahora los atletas, y los entrenadores, que son como unas pantallas así, y de información, yo creo que eso, en realidad, están haciendo una tecnología de Google nueva, adentro de esos anteojos, tienen toda la información, yo no le creo que se acuerde, de todos esos números de memoria, no le creo, Malgor, te lo digo así, te lo digo a Lai, Malgor, y siempre lo cargo, le digo, no, vos tirás números, total, la gente no, ¿Quién te va a contrarrestar? ¿Quién te va a decir? ¿Quién te va a decir? Incomprobable, se ríe, Incomprobable, 45, 77, 62, bueno, una cosa más, pensaba Dani, en lo que vos dijiste de Cachi, cada vez se está viendo más corredores amateur, yendo a Cachi. Sí, está bueno, bueno, vos fuiste, yo te envidio, yo fuiste, yo te envidio. Eso me parece que también empuja, eso empuja. Mira, hay una cuestión, no es esto así como prometer y usar el espacio del programa para decir, uy, vamos a hacer, pero sí forma parte del compromiso, y aparte hay que poner las cosas en contexto, Damián decía, estamos haciendo este programa cerca de fin de año, se viene el Mundial de Qatar, esas cosas sabemos que lleva mucho la atención, la energía, un montón de cosas, quedan ya, que después vamos a repasar los mayors que quedan, pero también queda Valencia, ¿verdad? Exactamente, sí, 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 que no es un mayor pero casi, pero aquí voy, posiblemente el año próximo, ya sin Mundial, ojalá que con Argentina campeón del mundo, yo no sé eso, anulo mucho, no, yo también, ojalá, ojalá que Argentina sea campeón del mundo, pero digo, cuando pase eso, yo creo que puede resultar muy interesante para mejor correr, y para la gente que nos sigue tanto, siempre agradecemos que nos cruzamos corriendo con alguien, y dicen, los estoy escuchando, y te marcan así el auriculo, a hacer directamente el programa desde Cachi, porque vos que conociste Cachi, y por ahí es una forma de contar desde adentro, ir viendo qué es lo que hace falta, porque allí cuando yo enumeraba, por qué se van batiendo récords, y vamos al tipo de entrenamiento, vamos a, por supuesto, el talento y el esfuerzo de los chicos, vamos a la tecnología, y yo agregado al tema comunicación, creo que comunicar desde el lugar, puede ayudar mucho, y es casi un compromiso, sé que se ha definido también hacer un centro de alto rendimiento en Tucumán, dentro de poco Tucumán tiene sus zonas de altura también, no es solo por la altura, sino por distribuir por todo el país, vos fijate que Elías es de acá de Suipacha, de la provincia de Buenos Aires, pero ir yendo más allá, y sabemos que muchas veces, por la característica de cada corredor, pueden surgir cuestiones que tienen que ver, características propias para determinadas distancias, por ejemplo, ni hablar del fondo, que ya nosotros somos tan fanáticos que, cuando hablamos de atletismo hablamos de correr, y cuando hablamos de correr hablamos de fondo, bueno no, hoy estamos hablando, nos hacemos cargo de su valer, bastante de 100 y 400 y de la pista, uno ve, yo lo tengo detrás mío, así como Damián tiene, con la medalla, yo tengo ese celeste, ese azul de la pista, que realmente motiva para correr, sé que se está usando bastante en la pista de allí, donde se hicieron los Juegos Olímpicos de la Juventud Damián, espero que el piso esté bien, hace rato que no voy, está bien, está en buen estado, por la última vez que fuiste, está en buen estado. Con esas cosas, sabemos lo que hace Leo Malgor en Mar del Plata, con la Justo Román, que cada vez siempre agrega algo, que agrega árboles, que agrega luces, hace poco han pasado los Juegos Bonaerenses, y realmente se ve cada vez mejor, así que, bueno, son pequeñas cosas que van sirviendo Damián, pero, bueno, este bloque, si queremos, fue una excusa, para primero, felicitar y homenajear a aquellos atletas, que van logrando récords, y segundo, ¿por qué no tirar hacia adelante? Para buscar y que esto se dé, y se repita más Damián. Sí, a ver, lo digo a título personal, dejar un poco la mirada destructiva, y pensar, hacer las cosas de un lado más constructivo, creo que se está en ese camino, cuesta, no es fácil ser deportista de alto rendimiento, tenemos la historia reciente de Félix Sánchez, que se centralizó, que es pintor, que es electricista, bueno, así como Félix es pintor, otros hacen otras cosas, para poder, para poder correr, entonces, no es capaz de la lógica. Damián, vos fíjate, es muy interesante lo que traes de Félix, yo iba a traer algo de Nacho Herario también, porque, vos fíjate que, que por ahí las, las quejas, si querés decir de un lado, simplemente, no van por el lado, denme plata, apóyeme, están diciendo, me acuerdo de Nacho, hablaba, creo que los dos un poco combinaban en algo, es, únanse, ¿eh? Únanse todos, como para, para que, con la fuerza de todos, cada uno con su librito, cada uno con su estilo, pueda, pueda colaborar, ojalá podamos hacer esto, alguna vez, en la época de, de La Nación Corre, juntamos a, a cuatro referentes extraordinarios, ¿no? Emilio Cortines, Luis Migueles, Antonio Cilio, y Leo Malgor, y que por ahí, entre ellos, tienen algunas miradas diferentes, pero fíjate como, nos pudimos sentar a una mesa, la pasamos bárbaro, no terminaba nunca ese día, arrancamos a la mañana en el cenar, y terminamos a la tardecita, tomando café en Selkett, la vamos a subir esa nota, en algún momento, a las redes de Mejor Correr, porque en definitiva, el copyright es nuestro, Damián, este, muchas gracias a La Nación, muchas gracias a La Nación, porque nos apoyó en su momento, y aparte, porque sabe que, que es una cosa nuestra, y que en definitiva, yo creo que son cosas que, trascienden en lo que es el copyright, para que sean en beneficio público, es una forma de colaborar, y de ayudar también, en ese momento me acuerdo, en esa nota había muchas ideas, de cosas que se, que se podían hacer, no me olvido del tema del running, de la cuestión de que el running, puede aportar, desde lo económico, las carreras por suerte, siguen siendo masivas, después también vamos a repasar, algunas carreras grandes que vienen, y que valen la pena, cada vez más, vos decías, Damián, hace un ratito nada más, que, muchos corredores, populares, por decirlo de algún modo, aficionados, están yendo a la altura, están yendo a entrar a la altura, yo lo que veo, con mucho, con mucho asombro, y con mucha admiración, también, y con muchísimo respeto, viendo las carreras, que se han corrido ahora, que se corrió Londres, que se corrió Berlín, Berlín y Londres, en realidad, la cantidad de marcas personales, que han bajado, corredores aficionados, o sea, hoy, corredores aficionados, que corren, alrededor de las tres horas, un maratón, o sea, el famoso Sub 3, son cantidades, y son corredores aficionados, veía a los chicos, a los Pac-Man, a los queridos Pac-Man, de la repata, los Laino, los Laino, y el resto, que han corrido unas carreras, extraordinarias en Europa, y vos decís, bueno, bienvenido, bienvenido a eso, ¿no? Sí, Tommy Murioge, en su lugar, y completó los 6, no podemos dejar de mencionar, al mejor de los nuestros, que es, ya no es más de los nuestros, sino que es del Elite, que es el gauchito, Lucas Baez, que la rompió de vuelta, ahora, en el Maratón de Londres, él ya corre en otro nivel, él ya corre, conversa con los de arriba, pero, eso que te mencionaba, de Cachi, me parece que, el grupo de César Roces, fue a hacer una preparación, con atletas de muy buen nivel, pero, en definitiva, muchos amateurs, a entrenarse a la altura, otros que están apostando a la pista, entonces, me parece que, que ese mensaje, que se empezó antes, inclusive en 2014, de, la pista es de todos, acercate a la pista, animate a correr, cada vez hay corredores, que se acercan más, a esas, a esas 3.30, a esas 3.15, 3.15, 3.30, digo en Maratón, sub 3 horas, sí, sí, total, cada vez más corredores, Dani, y eso está bueno, eso está bueno, porque marca que, esto sigue creciendo, y ya, como dijiste vos al principio, esto ya no es más un boom, a ver, mirá, en ese grupo, por ejemplo, viajó, Kiarita Mainetti, alguien a quien queremos mucho, que hizo 2.40, la felicidad que tiene, Dani, 2.40, claro, y, totalmente, y en el mismo grupo, corrió Maru Botana, está mal, está bien, no, está bárbaro, está bárbaro, es el arco completo, André Kjerner, ahí en el medio, este, la verdad es que, vale la pena todo eso, ahora, nombraste al pasar, y con esto voy a ir cerrando este bloque, a Tommy Muñoz, Tommy Muñoz ya pasó por aquí, en el momento que pasó por aquí, por mejor correr, estaba en plenitud, era aquel que, con su historia de vida, había recuperado, esta vez, está en otro momento, porque esta carrera, la tuvo que correr con muchísimo esfuerzo, mucha fuerza de voluntad, sobre todo, porque por suerte para él, está trabajando mucho, ese trabajar mucho, trabaja en algo que, sabemos, le lleva tiempo, porque es DJ, se trabaja de noche, él nos contó lo que significa, este, trabajar de noche, casamientos, y demás, y se había propuesto esto, era algo que se debía, lo hizo, es un Tommy Muñoz diferente, entonces, ¿sabes qué? Gordito, querido, te queremos, te estamos invitando, así que este bloque, que arrancó con Flanco Frolio, que batió el récord de los 100 metros, termina, invitando públicamente a Tommy Muñoz, a que vuelva aquí, y como hablamos de un DJ, Damián, ¿sabes a qué te invito? A que a partir de ahora, hagamos un buen rato, después va a haber más, porque queremos dar más nombres de atletas, pero hagamos un buen rato, un buen rato de eso que gusta tanto, y es la playlist de Mejor Correr, ¿qué te parece? Dale, vamos por eso. Ahora arrancamos, una breve pausa, y seguimos con la playlist, y más Mejor Correr. Espero que les haya gustado, esta lista que hicimos de carrera, como te tiré, te tiré Losser, te tiré un montón de cosas que hacer, te metí unos codazos, estuvo buena, estuvo buena, y volvemos, bueno, vamos a tener muy prontito competencia de nuevo, esperemos que buenos resultados, estamos hablando de los Juegos Suramericanos de Asunción, Damián, y te decía al principio del programa, que es hermoso, como la gente se va familiarizando con estos nombres, que vamos a mencionar ahora, porque vos decís, Franco Florio, en 100 metros, viene de batir el récord. Sí, Elías Larrellina, en 400. Bruno de Llenaro, en 400 con valla. Dieguito Lacamoine, en 800. A Dieguito lo debemos, ¿eh? Lo tenemos ahí, lo tenemos ahí. José Zavala, 1500 metros, otro que viene corriendo fuerte, Damián. Exacto, y otro que sigue fuerte, duro y áspero, como siempre, el Prefontaine nuestro, Federico Bruno, en 1500 y 5000. Me pongo de pie Federico Bruno. Nacho Herario, Ignacio Herario, que va a correr en 5000, lo tuvimos hace poco, el hombre que cambió su vida, que dejó su trabajo para dedicarse exclusivamente al atletismo. Y 10.000 metros tenemos a Joaquín Emanuel Arbe. El loco de toda la diferencia. El loco de toda la diferencia. No le da bola a nadie, a los entrenadores, él corre, dice, no, quiero correr esto, quiero correr lo otro. Y el Eterno, Juan Manuel Cano, ¿no? En 20 kilómetros de marcha. Sí, en maratón va a estar Pedrito Luis Gómez, el Tucu Gómez. Querible, querible Tucu, querido, que ya estuvo por aquí. Vamos con las mujeres, Dami. Dale. En 100 y 200, Flor Lamoglia. Sí, que Flor debe ir detrás de Franco Florio, quiero decir, ¿no? En su búsqueda. Exacto. Alguien muy, muy, muy metida con los entrenamientos. Martina Escudero, los 800 metros, esa prueba tan complicada, tan difícil. En 1500, la otra, Borelli, Mariana Borelli. Que viene corriendo fuerte, que viene corriendo rápido, Mariana. Fedra, Luna Sanbrán, que ya estuvo con nosotros, ha batido récords últimamente, está entrenándose mucho en España. Vamos a ver esos resultados de Fedra, siempre la estamos esperando. Ella corre en 1500 y 5000, y 5000 también se suma a ese equipo, Mika Levachi, de Mar del Plata. Y por supuesto, una referente total. Absoluta. Que ha tenido su momento, tuvo su caída necesaria, se ha levantado, allí está de nuevo, nuestra querida Belén Caseta, en 3000 metros con obstáculos. También se suma a 3000 metros con obstáculos, Carolina, la concertista del piano Lozano. Esa concertista del piano que supimos entrevistar aquí, en Mejor Correr. Por supuesto, Dayana Ocampo, una gran, gran, gran luchadora, ahí siempre, bueno, corriendo con, en dupla, ahí, llegándole, ¿a quién? ¿A quién? Cierra la lista de las mujeres que van a representar a la Argentina, Florencia, Morelli, en 10.000 metros, tanto Dayana como Flor en 10.000 metros, y ya son un equipo ellas, compiten pero son un equipo, eso está buenísimo. Sí, lo has comentado, Damián, y bueno, tiene mucho que ver con eso, obviamente se potencian, por suerte, eso está sucediendo. Bueno, esto que acabamos de mencionar, es realmente una verdadera selección, yo digo, Damián, que realmente hace tiempo que cuando uno empezaba a juntar nombres, no encontrabas tantos nombres con buenas posibilidades de ponerle el foco, esa cuestión de sentarse frente a la tele y verlos y decir a ver cómo le va, son varios, antes eran uno o dos aislados, bueno, vos fíjate que Belén, caseta, que era nuestra referente, llegó a un mundial en 3.000 con obstáculos, y ahora está rodeada, en diferentes distancias, así que vale la pena. Y a medida, en el medio en que pase esto, esto estábamos hablando de la lista que nos ha proporcionado nuestro querido productor Gonzalo Trapani, que tiene que ver con los suramericanos, con los viejos o de sur, a lo que se suma, Dami, que tenemos actividad en lo que tiene que ver con la cuestión del correr aficionado, vamos a tener aquí, ya muy prontito, falta poco, el 6 de noviembre, vamos a estar en el medio maratón de Mar del Plata, por supuesto, de hacer el cierre de las NB Race Series, y también nos quedan dos de los grandes mayors, nos queda nada más y nada menos que Chicago, que supimos compartir, y por supuesto, el incomparable Nueva York, que el otro día me di el gusto de ir al Queensborough Bridge, y correrlo al revés. ¿Lo corriste? Sí. Sí, la verdad que lo corrí, quise ver cuán difícil era, y la verdad que corriéndolo ahí, estaba a dos kilómetros apenas, de la casa donde estaba viviendo, de la casa de Martina, de mi hija, dije, me quiero ir al Queensborough, y qué distinto se lo ve, y qué impactante que es, cuando vos ves cuando venís corriendo, porque ahí llegás en el kilómetro 25 del maratón de Nueva York, y verlo así, decís, che, qué amigable que es, claro, no tenés 25 kilómetros en el lomo. En el lomo, sí, 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 y se pudo, ¿me hiciste bien? Sí, lo hice bien, lo hice bien, pensando más en la rodilla, tiene una, es pronunciada la subida, yo recuerdo, la subida, después de mi primer relato, de Nueva York, que fue en la carrera de 2014, yo lo recordaba un puente oxidado, y no es que estaba oxidado, es un puente que está pintado de beige, entonces parece oxidado, pero no está oxidado, cuando vos llegás a ese momento de la carrera, imagínate que uno larga de más atrás, está todo todavía muy sucio, lamentablemente, eso digo, con muchos vasitos tirados, viste cuando te pegás en el piso, por lo que queda de la bebida isotónica, y por lo que queda de los teles, el lugar vos venís, y girás de una calle, y entrás en el puente, de contramano, es decir, vos vas hacia Manhattan, el puente une Queens, con Manhattan, entonces, cuando entras, vas yendo, hacia el Central Park, digamos, por decirlo de algún modo, entonces, subís en contramano, por donde vienen los autos, en este caso, cuando uno lo corre así, vas subiendo por la otra mano, por tu mano, y por una vereda hermosa, y realmente se lo ve muy amigable, lo único que me dio mucha impresión, es que lo filmé, es desde abajo, que es de donde girás y entras, y lo ves, y realmente es como una boca de un monstruo, o sea, como si vos, te estuvieras metiendo en la boca de un monstruo, de un animal gigante, un animal gigante, sí, esa es la sensación, lo más fuerte, es que estás entre el kilómetro 24, y el kilómetro 25, ese puente, cuando uno baja luego, llegás, llegás a la punta, volvés a hablar a la izquierda, y ahí se vuelve a llenar de gente, haces unos metros, un giro, otro giro a la izquierda, y tomás la avenida 1, que es la avenida más larga, que te lleva hasta el kilómetro 32, visto de esta manera, fue otra cosa el quiz, pero nada, simplemente el recuerdo, porque... Decís 32, y todavía te falta un montón para llegar, te faltan 10, pero eso es más fuerte el 25, porque estás subiendo ese puente, que es duro, que tiene su empinación, que sí es cierto, se hace silencio, porque vos venís de Brooklyn, que es muy festivo, mucha gente, y ahí no hay gente, lo que vi en las últimas, yo en la última la cubrí, no la corrí, y que hay gente que ha decidido subirse al puente, a alentar, porque como tiene pasarelas de peatones, vos podés ponerte a los costados, y la verdad es que hay una vista de Manhattan realmente hermosa, pero bueno, todos sabemos mi debilidad por Nueva York, ¿cómo la denominaste? La carrera del mundo, ¿no? La carrera del mundo, la directora anterior, te estoy hablando del año 2014, era una mujer, Whitman, creo que de apellido, que ella la definió así, ya no es la directora, ahora cambió, y la había definido así, tiene que ver, ahora, así como es la carrera del mundo, es la carrera de los neoyorquinos, porque ese día, ese domingo a la mañana de octubre, que yo fui a trotar, eran, pero Damián, centenares, centenares corriendo, así como aquí, por ejemplo, el cruce peatonal del puente de Palermo, que mucha gente cruza, bueno, muchísima gente corriendo así, te das cuenta que entrenando, ves muchas remeras del maratón de Nueva York, de otros años, ves remeras de maratones de otros lados, pero gente de Nueva York que sale a correr, es una ciudad rana, nosotros hablamos tanto de Mar del Plata, de Rosario, de nuestras zonas de acá, de gente que corre, bueno, Nueva York es básicamente una ciudad runner, el otro día, Dieguito Monroy estaba saliendo desde Nueva Jersey, con las crónicas de la selección, y dijo, acá tendría que estar Dani, y dice, no para gente, pasando por correr, estaba frente al río, el río que divide a Nueva Jersey, de Manhattan, y dice, no para gente, bueno, sí, hay un espíritu runner en esa ciudad, que realmente se siente, pero bueno, nada, simplemente para recordar, que hay carreras que se vienen, Damián, no sé qué proyecto tenés vos, que a la gente le interesa saber, si tenés algo. K42, el 12 de noviembre, vamos a estar ahí, ya está cerrando Pupos, corro en equipo 21 y 21 con mi nutricionista, con Anita Robino, tal vez me permitan correr. Es buena experiencia para contar, Damián, buena experiencia para contar. No estoy para correr 42, es muy dura la carrera, y tenés que estar bien entrenado, y el día anterior también corra los 15, y después, obviamente, el 27 de noviembre, feliz, de que se hayan completado los cupos de la Vuelta al Lado, Epecuen, quedamos sorprendidos, 600 corredores, que para una carrera de un pueblo, es un montón, y que ya hayamos completado los cupos, estoy colaborando en la organización, también, va a estar tu querido Luquitas Negros, corriendo los 60 kilómetros. ¡Qué grande, Lucas! Un gran saludo a Lucas Negro, que ha vuelto después de una lesión, y está corriendo muy bien, estamos hablando de un atleta de mi pueblo, de Juan, pero, ojo, campeón nacional máster, de 3.000 metros con obstáculos, no es cualquier cosa lo de Lucas, te voy avisando, porque yo sé que vos tenés, que en La Plata, ahí de Avellaneda, La Plata, se está por correr una carrera que se va a hacer en la Ciudad de los Niños, que la van a organizar los chicos de Pimpollo, los amigos de Pimpollo, y se va a hacer en la Ciudad de los Niños, ya después les voy a pasar, ¡Uh, interesante! Les quiero agregar una, les quiero agregar una, que tal vez sea un compromiso que estoy tomando aquí. A ver. ¿Por qué? Porque se corre el 30 de octubre, y todos sabemos que el 30 de octubre es la Navidad maradoniana, y es una carrera de la marca Brooks, que el eslogan es Easy Run, Corre Fácil, y que justamente la convocatoria es vengan a correr, vengan a trotar, incluso vengan a caminar, con una remera técnica que te la regalo, pero es el 30 de octubre, así que posiblemente por ser el 30 de octubre y por ser 10, 10K, tal vez me la proponga. ¡Eh! Easy Run, Easy Run, Easy Run. ¡Bien! O sea, no vas a conducirla, vas a correrla. No, la voy a correr. Muy bien. Si tengo que caminar, la voy a caminar, será en Palermo, y luego, por supuesto, estaré el 6 de noviembre conduciendo el medio maratón de Mar del Plata, los invito a todos a acompañarnos, no por mí, va a estar al lado mío una tal Marita Peralta, y siempre es un placer escucharla. Damián, vamos llegando al final de este rápido Mejor Correr donde tuvimos récords, tuvimos música y tuvimos agenda. Así que, bueno, no es poca cosa. Un picadito completito y obviamente, gracias, nos pueden seguir en Spotify, en YouTube, en las redes, ahí el laburo de Gozo es súper importante y dejame un pequeño paréntesis, hoy va a ser el último programa para para Juanchi García Morillo, nuestro primer productor, ¿por qué digo su último programa? Porque emprende un viaje a Australia, se va a Australia a vivir, y bueno, desde acá lo queremos abrazar mucho a Juanchi, no lo vamos a dejar irse del grupo de WhatsApp, lo vamos a dejar conectado, pero ya no va a estar más en el día a día de Mejor Correr el queridísimo Juanchi García Morillo, nuestro primer productor allá en la 94.7 y para mí es un orgullo que se anime a volar. Que se anime a correr, que se anime a correr y está bueno Damián, que no se vaya al grupo porque lo vamos a hacer trabajar porque seguramente que nos cuente cómo no, que nos cuente desde allá cómo es correr en Australia porque eso es lo que nos gusta. Así que como siempre nos despedimos con el gran abrazo a Juanchi, el agradecimiento a Gonzalo Trappelli, el agradecimiento a todos ustedes, síganos en todas las redes sociales que eso ayuda mucho y prepárense porque se viene un 2023 muy especial de Mejor Correr pero para eso falta, falta un mundial de fútbol, faltan un montón de cosas, como siempre les decimos Mejor Correr. Adiós.